Por la jornada 28 del Brasileirao, el Abaí de Paolo Guerrero perdió por 4 a 0 en su visita al Sao Paulo. El delantero nacional volvió a la banca de suplentes por segundo encuentro consecutivo luego de la salida del técnico Eduardo Barroca. El depredador no ha gozado de más titularatos, aunque en esta ocasión ingresó a los 62 minutos cumpliendo una regular actuación, ya que la tocó en solo 12 ocasiones, rematando una sola vez al arco rival ya que se la pasó más fuera del área que dentro de ella, peleando con los defensas contrarios, ganando en la mayoría de los individuales que poco aportaron a su equipo en el ataque y para colmo y males se ganó una tarjeta amarilla por reclamos airados donde se ve toda la impotencia por su actual situación. Para ser justos con el goleador histórico de la selección peruana, su equipo hace rato había bajado los brazos ya que el tricolor paulista lo había pasado por encima en el primer tiempo, por lo que lo definió con los tantos de Diego Costa, Luciano y Patrick. Aunque esto, poco les importa a sus fanáticos y piden el retiro del atacante nacional, al menos del Abaí. Con este resultado, el equipo de León de la Isla sigue en la zona de descenso con 28 unidades y la próxima fecha recibirán al Atlético Goianense el primero de octubre. Ya sabes que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro volantía nacional, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau. Chau.